¡Avanza bien, Eusy! ¡Gol! ¡Gol! Eusy, pivoteando, aguantando, vino el remate de Marcos. El saque de esquina, ahí estaba Barrios, para Cáceres, para Barrios otra vez. El pollo total de los muchachos, cuando carga Eusy López, ahí está Eusy, Eusy, ¡Gol! ¡Gol! Cáceres, se recuperó Marcos García, atención, se viene la contra, ahí está Marcos, se metió por el medio, Marcos le queda para el azul, la remate, ¡Gol! 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 Moviendo la pelota al capitán, el remate, y se esterpa la contra, está el remate, y el arquero, el arquero la saca. Pínola, la tiene Pínola para Oscar Cáceres, el intento, atención, está para el descuento, bien Fernando Benítez. Aún faltan tres fechas, cuando ya estaba Pereira, viene para el tercero, está Eusy López, palo, está Marcos García, la pifia con el arco de Juar Mecido, y viene la réplica. De Juar Mecido, y viene la réplica, ahora atención para Ojeda, y el arquero Benítez. La tiene Eusy López, Eusy para Marcos García, el remate afuera, linda contra... El córner que se cumple, Cáceres de cabeza, recordando que Encarnación a primera hora le ganó Villaya, cuando viene Marcos García para el cuarto, ahí está Marcos, hizo la pausa, está Marquitos, 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 palo y afuera. Palo y afuera, Marcos García ganó, cuando viene, viene Pereira, está afuera, afuera Pereira. Vamos, que dice Fede. Cáceres busca avanzar, Carmen el remate, Fernando Benítez que la desvía. Atención, Ángel, César Portillo, toda la gente cuando viene, remate a gol. ¡Gol! Vado para el quinto, atención, está afuera, afuera, desapro, todo el grupo. Dos partidos jugados, dos partidos ganados. Capitán Vado lidera. Gran alegría de la gente de Vado. Sonido de la gente de Vado.